y se encuentran en el estudio de MBM Noticias esta tarde Alejandro Díaz Díaz quien es director de la Casa de la Cultura de San Jacinto Amilpas y también Luis Enrique López Vargas director del Instituto Municipal de este mismo municipio de San Jacinto Amilpas quienes vienen a hablarnos de temas importantes como están bienvenidos a MBM Noticias. Gracias. Muy buenas tardes y de verdad es un gusto estar nuevamente en este espacio y pues platicarles acerca de todas las actividades que estamos realizando en el municipio de San Jacinto Amilpas. Bueno pues coméntanos por favor sobre este festival que ya se ha consolidado que se realiza los domingos en este municipio pero aparte también ya están preparando lo de la Guelaguetza dos mil diecinueve. Claro que sí ya esta es la quinta edición del festival San Jacinto Amilpas con sabor y le corresponde a los valles centrales. Esta edición ya es una edición muy especial porque es el preámbulo precisamente para celebrar en nuestro municipio en San Jacinto Amilpas nuestra máxima fiesta de los oaxaqueños la Guelaguetza. Una Guelaguetza que va a contar con la participación de delegaciones de todo el estado de Oaxaca pero sobre todo una Guelaguetza que es muy cercana al pueblo que va a ser totalmente gratuita y que va a estar acompañada de una feria del tamal y una feria del mezcal es decir donde va a haber ahora sí muchísimo que ver y muchísimo que disfrutar durante las fiestas de julio en nuestro municipio y precisamente lo aperturamos con esta quinta edición del festival San Jacinto Amilpas con sabor a valles centrales. Quienes se van a presentar este domingo. Este domingo tenemos muchísimos invitados entre músicos y bailarines. Nada más de Jarabe del Valle tenemos a la delegación de Tlacolula de Matamoros, también viene la delegación de Santiago Suchilquitongo, las canasteras de Cimatlán de Álvarez, tenemos la presencia de nuestros amigos de San Bartolo Coyotepec, de también de Sachila y de Tlacochahuaya. Van a estar también los jardineros de Sautla y tenemos unos invitados muy especiales, unos pequeñines que vienen de Santa María Soquitlán, unos panaderitos a mostrarnos su cultura y su folclora a través de la danza. Vamos a tener también en el aspecto de la música a invitados de San Lorenzo Cacautepec, de San Sebastián Etla, nuestra casa de cultura de San Jacinto Amilpas y van a estar los amigos de Jojocotlán nuevamente en San Jacinto Amilpas. Más de 100 músicos participando en este evento. Bueno, pues son varios municipios los que están siendo invitados a esta convocatoria, pero parte de la gastronomía, ¿qué es lo que pueden disfrutar las familias oaxaqueñas? Bueno, en cuanto a la gastronomía, vamos a tener también una amplia variedad. Ya están más que confirmados nuestros amigos de Jutla, que van a traer la salchicha juteca, van a traer también todo lo que es huaraches, textil, van a mostrarnos su mezcal, que es muy característico de esa comunidad, de ese municipio. Vamos a contar con el pan, el chocolate de Tlacolula, va a haber la barbacoa también, vamos a tener los moles, los tamales y todo lo que comemos aquí en los valles centrales. Muy bien, pues una invitación, ¿a partir de qué hora pueden asistir las familias oaxaqueñas a este festival? Claro, los esperamos este domingo treinta, a partir de las nueve de la mañana, en el municipio de San Jacinto Amilpas, donde ya es tradición, en la unidad deportiva que está justo a un costado del puente vehicular, en la entrada al pueblo, ahí vamos a estar desde las nueve de la mañana, va a haber actividades todo el día, a partir de las once, hay actividades culturales que van a estar a cargo de nuestra casa, de la cultura, de nuestros niños y jóvenes, de la institución, y a partir ya de las cinco de la tarde vamos a dar inicio con el megacombite, este primer megacombite, ya anunciando la fiesta de los oaxaqueños en San Jacinto Amilpas, y posteriormente vamos a hacer un monumental, Jarabe del Valle, una monumental danza de la pluma, es decir, al mismo tiempo van a estar bailando todos los municipios, los pueblos, el Jarabe del Valle, al igual, al mismo tiempo, la danza de la pluma se va a estar ejecutando ahí, en nuestro municipio. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, pero aparte de apostarle a la cultura en San Jacinto Amilpas, también esta administración le apuesta a los jóvenes, por ello prepara actividades importantes, y por ello Luis Enrique López Vargas, quien dirige el Instituto Municipal de la Juventud, nos tiene noticias. Así es, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión nosotros venimos a invitar a las personas, no solamente jóvenes, a que participen el día martes 2 de julio de este presente año, vamos a tener una feria del empleo, igual en nuestro municipio, justamente a un costado de la unidad deportiva, vamos a tener más de 450 vacantes de empleo dentro y fuera del estado, para los jóvenes, para las personas que estén interesadas, si quieran una oportunidad de empleo, pues ahí está esta oportunidad, que se acerque en el día martes 2 de julio, a partir de las 9.30 de la mañana, a un costado de la unidad deportiva. Justamente vamos a tener la presencia de más de 16 empresas, y nos vamos a coordinar con el Servicio Nacional de Empleo. En esta parte estamos nosotros basando nuestros ejes temáticos en una agenda que es la agenda 2030. Entonces todos los planes de juventud y en el tema de jóvenes, estamos basándolos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de esta misma agenda. Muy bien, aparte de esta feria del empleo, ¿qué otro tipo de acciones están realizando a favor de la juventud de San Jacinto Amilas? Cuando nosotros entramos a esta administración nueva que preside la presidenta municipal, la licenciada Yolanda Santos Montaño, nos dimos a la tarea de enfocarnos al tema de los jóvenes. En política pública va desde los 12 a los 29 años. Nosotros basamos nuestro plan de trabajo en seis ejes, y uno de ellos, y muy importante, es el tema de la participación ciudadana. Para ello hemos tenido nosotros el tema del crecimiento económico, que en tema de política pública, la mejor política pública es una política económica, que ayuda a un tema de crecimiento. Es ahí en donde nosotros estamos con el crédito a la palabra joven, para jóvenes que apenas están emprendiendo sus negocios, y nosotros tenemos esta apertura para ellos, para que crean en sus sueños, crean en estas oportunidades, y sobre todo, se adentren con nosotros al tema gubernamental y toquen la puerta. También tenemos el tema educativo, en donde tenemos becas a nivel nacional, con becas de 10 mil pesos anuales, y que se les está dando la oportunidad a jóvenes de escasos recursos que están entrando al tema de la secundaria. También en ello tenemos diversos programas que son de empleo, tenemos prácticas de servicio profesional, clases de taekwondo, clases de inglés, y con ello estamos teniendo esa ruta de trabajo, dándole oportunidades a los jóvenes en el municipio de San Jacinto a Milpas. Muy bien, pues reiteramos la invitación para que visiten esta Feria del Empleo en San Jacinto a Milpas. Así es, están todos cordialmente invitados. Recuerda la fecha, la hora y el lugar. El día 2 de julio del 2019, del presente año, a partir de las 9.30 de la mañana, hasta las 2.30 de la mañana vamos a tener estas 400 oportunidades de empleo en el municipio de San Jacinto a Milpas. Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro Díaz, director de la Casa de la Cultura, y Luis Enrique López Vargas, director del Instituto Municipal de la Juventud de San Jacinto a Milpas, por esta información. Y es de esta manera como vamos a un corte promocional, pero regresamos con más información a MVM Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!